La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe Porque ya sabe La suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Pero que dámelo papayito Dicen los niños cuando lo ven Nacer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se lavan La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cane Y para él y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa tuvo un terner Y el ángel de San Benito San Benito, San Benito La vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa tuvo un terner Mi caballito se me fue Mi caballito Por un olvido No le puse la manía O mejor dicho Que no fue por un olvido Es que me gusta cuando corre y corcovea Se desespera la manía Aquí en mi pecho Aquí en mi pecho Porque yo tengo el derecho De saber dónde andará Y si es que lloro No me da ninguna pena Que me mire mi morena Cómo no voy a llorar Tío Simón A dónde fueron Esas patas relancinas A dónde fueron Esas crines de candela Hoy los becerros Se quedaron en garcita Y qué le digo al maestro de mi escuela Regresa pronto caballito Primoroso Agua pire milagroso Ayúdame a resolver Porque los hombres No son hombres verdaderos Cuando pierden su sombrero Su caballo y su mujer Porque los hombres No son hombres verdaderos Cuando pierden su sombrero Su caballo y su mujer Oui, sí, sí Sí, sí Sí, sí Se te fue quien te quería melodía Por los caminos del viento, barlo vento Dame una totuma llena, noche buena Dame una dulce esperanza, mala crianza De todas las flores bellas, linda estrella Eres tú la más hermosa, buena moza El corazón me lastima, clavellina Con tu bramar lastimero, mi lucero Por la sábana infinita, camina mi pensamiento ¿Dónde estás que no te siento, mi tormento? Ya llegó la mañanita, flor marchita Ya viene saliendo el sol Y no siento tu presencia Llegas tarde a la querencia, penitencia Me estoy muriendo de amor, bella flor Acércate tu rubial Acércate viento de agua Que tus penas son iguales A las penas de mi alma Tengan calma Tengan calma, tengan calma Se te fue quien te quería melodía Por los caminos del viento Barlovento Barlovento, barlovento Ya me he dado un bel balde Mala crianza Mala crianza Mala crianza Mala crianza Mala crianza Mala crianza Un bel balde Que tus penas Dea Oeste Armar Marilias Las Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz Como tu amor Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz Como tu amor Frente a ti El mar de las antillas Junto a mi Tus caricias sencillas Para vivir, para gozar Para soñar contigo Para vivir, para gozar Para soñar contigo Música Frente a ti Frente a ti El mar de las antillas Junto a mi Tus caricias sencillas Tus caricias sencillas Para vivir, para gozar Para soñar contigo Para vivir, para gozar Para soñar contigo Tus caricias sencillas Suscríbete Producción Edgar Bustillo Allá lejos de la calle Cerquita de San Fernando ¿Dónde tengo unos amigos? ¿Dónde tengo unos amigos? ¿Dónde voy de vez en cuando? ¿Dónde tengo unos amigos? ¿Dónde tengo unos amigos? ¿Dónde voy de vez en cuando? Con Bucerrito bramando Su mamá se le murió Y yo le digo cantando Y yo le digo cantando No llores que aquí estoy yo Y yo le digo cantando Y yo le digo cantando No llores que aquí estoy yo Bucerrito, Bucerrito Acércate y ven acá Tu vieja búfala muerta Tu vieja búfala muerta Mira que calamidad Si te sirve de consuelo Está tonada bonita Arrímate hasta el tranquero Arrímate hasta el tranquero Y acércale la orejita Arrímate hasta el tranquero Arrímate hasta el tranquero Arrímate hasta el tranquero Y acércale la orejita Yo traigo el rejo en la mano Voy derecho al botalón Y acércale la orejita Cuando uno está en el ordeño Cuando uno está en el ordeño Diez patas están juntillas Cuatro de ella, cuatro tuyas Cuatro de ella, cuatro tuyas Y dos de mi tonadita Cuatro de ella, cuatro tuyas Cuatro de ella, cuatro tuyas Y dos de mi tonadita Tonadita bonita Me faltan las cuatro patas, de la bufala barrosa, para llenar mi totuma, para llenar mi totuma, con leche gorda espumosa. Sabrosa, para llenar mi totuma, para llenar mi totuma, con leche gorda espumosa, sabrosa. No llores más, bucerrito, ya esté grande de repente, para que tengas un hijo, para que tengas un hijo, con un lucero en la frente. Y ese lindo lucerito, que en tu frente va a alumbrar, es la bufala barrosa, es la bufala barrosa. Que ha regresado al corral, es la bufala barrosa, es la bufala barrosa, que ha regresado al corral, a su corral. Cantándole al tío, y su bucerrito. Camarita, camarita, cámara, presenteme esa muchacha. Que yo soy de los que tienen cámara. Silencio en las alfargatas, yo me le voy, bajitico como la sombra en las matas. Porque soy un caballero, que no comete una falta. Y porque soy respetuoso, sobre todo con las damas. Por usted no se preocupe, que si no, no lo llamará. Camarita, cuando se piden favores, se agradece con el alma. También soy de los amigos, que reconoce la gacha. Camarita, camarita, presenteme esa muchacha. Camarita, camarita, cámara, presenteme esa muchacha. A las mujeres bonitas, camarita, no se le niegan miradas, ni se le ofrecen promesas. Y uno no pueda pagarlas, cuando uno se va de pesca, tiene que llevar a tarraya. Y si va de cacería, la escopeta preparada. Los caminos habaneros, que dan soga reviatada. En el destino de un hombre, una mujer señalada. Y a mí se me está poniendo, que ya la tengo encontrada. Camarita, camarita, presenteme esa muchacha. Camarita, 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 presenteme esa muchacha. Porque yo soy de los hombres, camarita, con maleta preparada. Y yo creo en los amores a la primera mirada. Esa muchacha me tiene comiendo en la alpanizada. Y yo, oye, fue bueno, pienso, y si no, no la mirara. Porque soy de los que cumple en una palabra espeñada. Y si me caso con ella, usted me la padrinara. También será mi compadre, si ella me tiene un muchacho, otro. Camarita, camarita, presenteme esa muchacha. ¡Arriba, Venezuela! Camarita, camarita, presenteme esa muchacha. ¡Camarada! ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Una mirada de tus ojos. ¿Qué vale más? En el camino de la noche. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Si mi razón desorientada O esta canción desesperada ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Que hace la triste del camino ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida O que me dejes una herida ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada Nada Comparable contigo Nada Con tus labios nocturnos Y tus caricias ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ya perdida o que me dejes una herida que vale más, dime que vale más. Nada comparable contigo, nada con tus labios nocturnos y tus caricias, que vale más, gacela triste del camino, que vale más, la salvación de mi destino, que vale más, si presentirte ya perdida o que me dejes una herida, que vale más, que vale más. Estás escuchando Rafael Pollo Brito Patio Simón Se conocieron los dos, por los lados de Payara, uno levantó la voz y el otro no dijo nada, se pusieron a pelear, no quedaba más remedio, mucuritas el yagual, y las queseras del medio, agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catire comandando, y el negro de primerito, pero el catire lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Se conocieron los dos, por los lados de Payara, uno levantó la voz, y el otro no dijo nada, se pusieron a pelear, no quedaba más remedio, mucuritas el yagual, y las queseras del medio, agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catire comandando, y el negro de primerito, pero el catire lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. El negro y el catire que contó Tio Simón, negro primero y con San Antonio Pá en la batalla, luchando por mi nación, el negro y el catire que contó Tio Simón, un 24 de junio en Carabobo, fue nuestra liberación, el negro y el catire que contó Tio Simón, 1821, sangre, grito y dolor, el negro y el catire que contó Tio Simón, letra de gratero, la chó, música de Tio Simón, agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catire comandando, y el negro de primerito, pero el catire lloró, Venezuela, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Las espigas en el campo, todos son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer, reverdecer. Las mazorcas de los trigos, escriben una postal, cuando empieza la cosecha, del conuco del turpial, del turpial. Las espigas en el campo, son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer, reverdecer. La guitarra de la palma, canta su larga canción, cuando por todas sus cuerdas, pasa el viento, pasa el viento, cimarrón, cimarrón. Las espigas en el campo, son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer, reverdecer. El lirio de la sabana, se lo dijo al guirirí, que toditas las mañanas, lo visita el colivirí. Las espigas en el campo, son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer, reverdecer. Todo este campo es mío, mío. Esta divina soledad, arrullo de pájaro, perfume de pétalo, y un caballito blanco lejos, todo este campo es mío, mío. El arco iris baja, la tarde de música, la lluvia de cántaros, y una garcita pluma rosa. Mariposa. 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 Tú que elivas la miel, de aquella flor maravillosa. Caminito. 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 La trepadora flor, mi corazón enreda. Campesina, campesina En la laguna azul se ve la dios de las espigas Campesina, mariposa, pluma rosa Todo este campo es mío Mío Campesina, campesina En la laguna azul se ve la dios de las espigas Campesina, mariposa, pluma rosa Todo este campo es mío 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 Margarita es una isla perla del Caribe Mar Margarita se merece una corona imperial Margarita es una isla perla del Caribe Mar Margarita se merece una corona imperial Por el ba 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 me fui de casa Por el ba 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 Esta música gallega, por eso es la más que pega Y es más fácil pa' cantar Por el bajo al exterior me puse a estudiar analítica Aprendí también política y de todo en general Por el bajo al exterior me puse a estudiar analítica Aprendí también política y de todo en general Por el bajo al exterior me puse a estudiar analítica Por el bajo al exterior me puse a estudiar analítica Aprendí también política y de todo en general Por el bajo al exterior me puse a estudiar analítica Por el bajo al exterior me puse a estudiar analítica Aprendí también política y de todo en general Por el bajo al exterior me puse a estudiar analítica Por el va, por el va Por el va, por el va Por el va yo hice de todo Me puse a ver del Yairén Por el va, por el va, por el va, por el va, por el Yo le hablo en japonés, le hablo en français y en inglés Le dije What your name? Por el va, por el va, por el va, por el Ahora se baila la chapa, la chapa Yo le bailo al chucurrule De algo al agua El da, yo sé que tú eres margariteña Pero te lo digo en Maracucho, te busco donde estés Por el va, por el va, por el va, por el va Repítenlo otra vez Por el va, por el va, por el va, por el Por el va, por el va, por el va, por el va A lo moderno, por el va Es tu sombra, insinuante, triste, despedida Y mis ojos llorarán de pena tu partida Ya no podré mirar la luz que me brindan tus ojos No podré complacer en ti tus cálidos antojos No, no quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida Se muere y espera No quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida Se muere esperándote Es tu sombra, insinuante, triste, despedida Y mis ojos llorarán de pena tu partida Ya no podré mirar la luz que me brindan tus ojos No podré complacer en ti tus cálidos antojos No, no quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida Se muere y espera No, no quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida Se muere esperándote No, no quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida Se muere y espera No, no quiero que olvides mi nombre, mi cielo, mi vida Se muere esperándote Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece El carutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Si es caballo desbocada Y si una potra lanzada Caballo viejo se encuentra El pecho se le degrana Y no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno Ni lo para falsas riendas Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra Le dan caballo viejo No puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Paso! ¡Vamos caballo! ¡Lo dice un pollo! Dale caballo sabana Aunque esté viejo y cansado Dale caballo sabana Aunque esté desbaratado Dale caballo sabana Aunque esté viejo y cansado No importa la edad que tú tengas Te lo dijo el tío Estás enamorado Dale caballo sabana Aunque esté viejo y cansado Nunca es tarde para amar Eso lo dijeron por otro lado ¡Arriba Venezuela! ¡Vamos pa' arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos caballo! ¡Enamorala! Pésala, conquítala Pero apúrate ya ¡Vamos caballo! Tiene otra oportunidad Y eso sí es verdad ¡Vamos caballo! ¡Enamorala! Porque tú no sabes Si mañana estará ¡Vamos caballo! Tiene otra oportunidad Y a lo mejor La flor me la puede dejar ¡Arriba tío! Como yo vivo en super bloque Quizás por eso no me quieres Eres igual a otras mujeres Y una más del bojote Como yo vivo en superbloque Tú vives por el cementerio Por eso cargas un misterio Y quieres que yo te soporte Un superbloque es lo mejor Para poder vivir No vengas a decir Que hay algo superior Porque soy pana de Julián Soy llave de Martín Así como verás Soy chevere de aquí Un superbloque es lo mejor Para poder vivir No vengas a decir Que hay algo superior Porque soy pana de Julián Soy llave de Martín Así como verás Soy chevere de aquí Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superbloque Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superbloque Cifrita Baila Baila Que suenen mis metales Como yo vivo en superbloque Quizá por eso no me quieres Eres igual otras mujeres Eres igual otras mujeres Y una más del bocote Como yo vivo en superbloque Tú vives por el cementerio Por eso cargas un misterio Quieres que yo te soporte Quieres que yo te soporte Un superbloque es lo mejor Para poder vivir No vengas a decir Que hay algo superior Porque soy pana de Julián Soy llave de Martín Así como verás Soy chevere de aquí Superbloque Lo mejor ¿Cómo es eso? Porque soy pana de Julián Soy llave de Martín Así como verás Soy chevere de aquí Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superbloque Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superbloque Otra vez Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superbloque Por eso busca un novio de otro lote Yo no te cambio por mi superbloque ¿Estás escuchando? Rafael Pollo Brito Adiós Simón ¿Qué va, qué va, qué va mi amor? Con esa cara que te dio el Señor No es que yo quiera olvidarte Ni mezquintarte mi amor ¿Qué va, qué va, qué va mi amor? En adelante yo no vuelvo a ser Aquel muchacho que tanto te lloraba Y se desesperaba Por tu querer En adelante No vuelvas a buscarme No vuelvo a enamorarme ¿Qué va, qué va, qué va, qué va mi amor? Yo sé Que tú Dirás ¿Qué soy? Aquel muchacho que tanto te lloraba Y se desesperaba Pero por tu querer Tererere, tererere, nena, adelante No vuelvas a buscarme No vuelvo a enamorarme Que va, qué va, qué va, qué va, qué va mi amor Aquel muchacho que tanto te Aquel muchacho que tanto te lloraba Aquel muchacho que tanto te lloraba Y se desesperaba Y se desesperaba Por tu querer Pero de aquí pa'lante No vuelvas a buscarme No vuelvo a enamorarme Pero qué va, 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 qué No, 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 que va, ya no lo vuelvo a ser Te sacaré de mi mente, ya encontraré otra mujer ¡Dios Simón! Sabana, sabana No, 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 que va Ya no lo puedo hacer Si el caballo había encontrado en su contra en la sana Porque yo no lo puedo hacer Mujer Siempre hay una oportunidad Así lo dijo el tío Ya no soy aquel No sigo siendo aquel Aquel muchacho que te lloraba Que te enamoraba Que te necesitaba Que por ti desesperaba Ya no soy aquel Volveré a creer Volveré a querer Pero contigo no Esto es con otra mujer No me busques no Esto por fin se acabó No me busques no Gracias por ver el video.